Música Caminos y puentes federales Realiza trabajos preventivos en los 1600 metros de longitud del puente Chiapas Cumplir con el programa de mantenimiento a las estructuras Nosotros estamos dentro del programa de mantenimiento preventivo Dentro del puente Chiapas que es la estructura que soporta las placas de acero Que tiene sobre ellas la carpeta asfáltica En este momento se encuentra en el semblasteo, limpieza, retiro de la basura que pudiera tener Y se encuentra en óptimas condiciones Música 11 millones de pesos es el presupuesto que se destinan para desarrollar estos trabajos El puente tiene 14 puntos de soporte Se tiene ya previsto para el próximo año Tener el programa de mantenimiento preventivo De lo que está sumergido Y contar con la máxima seguridad Para que esto siga funcionando como se debe Informó que la próxima semana Iniciarán las obras de arreglos de aproches Y el cambio de juntas del puente Chiapas En el puente Chiapas con imágenes de Alberto Salinas José Ángel Gómez Sánchez 10 noticias Música 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 Música